Sí, 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 la moto va a hacer su casa. Mi mamá está en muchos años. Me dediqué a eso, la verdad. Sí. Esto es un resumente. Un resumente que le dice. Yo tuve un tiempo pensando en cambiarme, porque yo me sentía mal por todas las cosas que me estaba pasando allá en el trabajo. Y en unas posiciones que yo entendía que me las iba a dar a mí, no me las tenía. Me sentía mal y estaba buscando trabajo afuera. Pero estoy considerado, sí, sería bien de quedarme, porque ya lo que me quedan son tres años. Y dar un salto, porque sabes que nuestra compañía es buena. Sí. Porque no tiene beneficio para ellos. Son buenos. Tú viniste directo de México, ¿verdad? De México. De México. De México. Sí. No, un poquito menos. De México. Es verdad. Porque esa plaza, esa plaza que es un líder, que es un poquito menos que el líder. Mucho impedido. Me dijeron el... O French. When we get back, it's quiet time, so I think it can work, ¿ok? No, pero me dijeron, es que no me sé bien las posiciones, pero eran nueve... Yo soy nueve. No, yo soy diez, perdón. Yo soy diez. Tú eres nueve. Tú eres un poquito más alto que yo. No, yo dijeron ese, es Brave Ninth. Ah, sí. Ok. Pero a mí me dijeron, a mí me cantaron mil, porque a mí me dijeron ochenta y tres mil, pero en menos de tres años. Me trataron bien, pero... The next station is West End. La siguiente estación es West End. Exit here for the mall at West End, the AU Center and ITC, West End Technical Center, and for connecting bus service to Atlanta Technical and Atlanta Metropolitan College. This is West End Station. East End, la estación West End. You can take a walk. 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 Yes, you can take a walk. This train is down for North Spring Station. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, voy ya aquí en el metro, ya estoy en Atlanta, ya voy aquí en el Marta. Sí, es que todavía va por fuera, ahorita aquí está por fuera, está cerca del aeropuerto, sí, al rostrito ya se mete y ya se le dio. Sí, Peque, a ratito te aviso cuando llegue a la casa. Ah, bueno, de cualquier manera te mando un mensajito. De repente, me mando un mensajito. Ajá. Ah, muy bien. Ok. No, no se puede, pero... ¿Sobrante con que te siente que eres? Sí, sí. Sí, mira, vamos a ver. No, 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 no. Ok, ok. La siguiente estación es Garnett. La siguiente estación es Garnett. Exit here to the city of Atlanta Municipal Court, Atlanta Public School System Headquarters. Estaba diciendo uno de los muchachos de la ciudad de María, de los salarios allá en la compañía de los... Esta es la estación Garnett. Estaban creo que da $2.50 en estado. ¿Sí? El salario de los... Sí, sí. Estaban creando en el bar de... Ah, sí, 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 el salario en México es un... ¿Verdad? 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 Sí, muy importante. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, en México, este... Un verde car. donde luego lo acababan, ganaban el mes de 400 pesos, y eso era mucho allí, me imagino. Sí, sí, sí. Porque hay gente que no... Sí, sí. Lo que llega a ayudarle a los obreros en Kimberford de México es que hay un reparto de utilidades, que es una especie de bond. Entonces, el 15% de la utilidad de la compañía lo tienes que repartir entre todos. Entonces, y se reparte entre los que ganan más dinero de stock. Pero ahí a los obreros les afectará un único... no sé si es que habrá aquí, y es como se compensa porque el punto del mes es de 400 dólares por mes. Oh, ok. Vale. La siguiente estación es Five Points, punto de transbordo para todas las líneas de fren. Exit for underground Atlanta, the Atlanta Federal Center, the Richard B. Russell Building, the Brave Shuttle, Zoo Atlanta, Grant... The Red Line Train 2 North Springs, the Red Line Train 2 North Springs. This train is bound for North Springs Station. El el Dark ... La S'alma R la reward con la que tenemos acá. ¿No? ¿Sí, verdad? Nosotros nos pidieron un público mexicano, un jovecito, que fue de 26 años, que iba en el carro con todo el patricón de la iglesia, y un policía en Georgia paró el carro. Él le pidió la identificación a todos. y él era de locura, entonces se le metió un preso, lo que no tenía, yo la llevaba aquí creo que 10 años, llevaba ya un tiempo, entonces se le metió un preso, es la iglesia que puso a orar, yo el padre de ayudarlo voluntariamente, pero entre todas, cada 3 semanas yo le enviaba dinero para que pudiera entender sus cosas en esta casa, entonces estábamos orando, sabes que le soltaron, no sale nada, ni nada, no llevaron a un reporte, ni nada, le soltaron, y eso no lo hace, y yo decía, wow que yo hace milagro de Dios, en otra ocasión había otra amiguita mía también, esa tenía dos hijos, una señora de como de 40 años, y ella estaba guiando, ella llevaba aquí, ahí como 20 años casi, ahí, a la esposa, o sea, para lo que era guiando, la siguiente estación es Peachtree Center, exit here for the Georgia Aquarium, the world of Coca-Cola, Atlanta Convention and Visitors Bureau Visitor Center, the Atlanta Fulton Public Library, Rialto Center for the Performing Arts, Centennial Olympic Rock, and Imagine it Children's Museum, this is Peachtree Center Station, Peachtree Center, this train is bound to North Green Station, Gracias por ver el video.